¿Qué tal amigos? Les habla el cerro miedo de la lucha libre Pentagon Europe para evitarlos el 12 de noviembre Una vez más regreso a PCW Ahí yo soy el campeón Y esta vez defenderé mi campeonato en contra de una gran leyenda RBD RBD Me gustan los retos grandes Y este 12 te voy a demostrar RBD que no te tengo miedo Y que estoy listo y preparado para enfrentar a ti O a cualquier otro luchador en el mundo Así es que mi gente los espero 12 de noviembre, Torrens California, PCW Pentagon Junior en contra de RBD Prepárense, porque lo que verán No lo verán todos los días ¿Y saben por qué? Porque yo soy Pentagon Junior El cero Miedo ¡Esto es de acción! Caja Tief Tief Caja Caja Tief 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 Gracias por ver el video.